Te adoraré, te adoraré, siempre me amamos, carloso, abre el camino, una es tu huesa, y un pincinema, mi Dios, así eres tú. Te adoraré, siempre me amamos, carloso, abre el camino, una es tu huesa, y un pincinema, mi Dios, así eres tú. Te adoraré, siempre me amamos, carloso, abre el camino, una es tu huesa, y un pincinema, mi Dios, así eres tú.